El sector empresarial de bares y restaurantes de Chetumal prepara una propuesta de apoyos fiscales que presentarán a gobierno del Estado en busca de mantener estable la actividad económica y aminorar los estragos de la pandemia del COVID-19. A decir del presidente de la Unión de Propietarios de Bares, Restaurantes y Similares en Quintana Roo, Joaquín Nomayo, durante el presente año el gobierno estatal apoyó hasta en un 20% las peticiones de los empresarios. Sino que también recordemos que Chetumal antes de la pandemia ha tenido una economía débil, una economía inestable. Y bueno, los criterios que se utilizaron en los descuentos, pues si están buenos en su mayoría, queremos que algunos continúen, pues que la pandemia continúa. Chetumal están con la intención, no de ayudarte, sino de recaudación. En este sentido, quiero agradecer al señor gobernador porque en este 2021 se tuvo muy en cuenta la situación de la pandemia, se tuvo muy en cuenta con la inversión económica, pues dio una excepción de pago de impuestos en el caso de R6 como dato para que no habíamos aperturado, un buen encuentro para lo que estábamos abriendo. Agregó que el cambio de titular en la dirección de patentes de la Cefiplan es un acierto y abre las puertas al diálogo con la nueva directora con quienes los empresarios locales han tenido oportunidad de conocer su trabajo. Para Notivision, Jorge Rodríguez.